De mis ojos Está brotando llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Ay, me entrego en tus brazos Como en nadie Porque sé que mi amor Si tu amor No vale nada Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer Porque tú no has querido Ya verás lo que vas a aprender Ya verás lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar a querer De mis ojos Está brotando ya ¡Gracias!